Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, voy a comentar sobre el portal 888 que simboliza la nueva tierra. Recordar aquí que todos nosotros tenemos disponibles cada nueve años, cada novena, un portal 888 que simboliza la nueva tierra, la nueva fase, el octeto, la octava superior. Y esta frecuencia disponible para todos los seres que habitamos esta realidad, que sintonizamos con esta realidad de portal, pues tenemos disponibles manifestar esta voluntad. Este portal o todos los portales se dividen en tres grandes partes, el portal del padre, el portal del hijo y el portal de la madre. Nosotros hemos atravesado este 8 de agosto del 2024 el portal del padre, que simboliza la manifestación en la materia, es concretar, construir, ejecutar. Hemos también experimentado este 17 de agosto que hemos pasado del 2024 el portal del hijo, que es recepcionar desde el silencio, desde la neutralidad, desde el equilibrio. Esto que hemos manifestado para poder integrarlo y poder sostenerlo en el tiempo. Y ahora el 26 de agosto, que es mañana, tenemos disponible el portal de la madre, que es el más contundente, no quiere decir que sea más importante, sino el más contundente y expansivo, que simboliza el diseño. ¿Qué es diseñar? Es simplemente ir hacia lo que nosotros queremos experimentar en los años venideros y plasmarlo en la materia. Es decir, diseñar es tratar de encontrar lo que nosotros queremos y dejarlo como un diseño válido para poder ejecutar posteriormente con nuestra energía disponible que estamos absorbiendo todos los seres que habitamos esta región planetaria. Entonces, ¿qué es lo que está disponible para nosotros? Está disponible la creatividad, está disponible la extrasensorialidad. Va más allá de nuestros sentidos. La extrasensorialidad también se le conoce como ir más allá de la mente. Es atravesar la superficie racional e ir a por lo más abstracto. Aquello que a veces no queremos manifestar, a veces esos sueños reprimidos o que están encerrados en burbujas etéricas de nuestra concepción mental, abrirla para poder manifestar lo que quisiéramos manifestar. Entonces, es preciso puntualmente que diseñemos cada uno en estas horas venideras diseñar lo que queremos vivir. Lo que quisiéramos, sea trivial o sea algo muy abstracto o algo beneficioso para todos o algo beneficioso para ti. La recomendación es que diseñemos algo beneficioso para todos, que nos beneficiemos todos. Sin embargo, aquí las reglas del juego pues están abiertas para todos los calibres de conciencia. Entonces, si tú quieres diseñar, por ejemplo, quieres manifestar algo material, pues ponlo en tu diseño, esperando de que sea beneficioso para todos nosotros, todos los que habitamos esta realidad contigo. Si tú quieres diseñar, pues un proyecto conciencial, pues adelante. Si quieres diseñar los detalles de tu vida, de tus próximos años, pues adelante. Son energías que están disponibles. Ahora, esto lo podemos hacer en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier época, en cualquier situación. Obviamente que sí. Sin embargo, esta energía está siendo tan expansiva que al nosotros conectar con esta sintonía, pues tenemos la capacidad de aperturar este embudo que a veces está cerrado. Quiere decir, si un ser humano tiene la capacidad de manifestar como 100, pues ahora estamos con esta posibilidad de manifestar como 1000. Se abrió el embudo. Hay un algoritmo de mayor contundencia para nosotros disponible en donde nuestra red se apertura, se vuelve más expansiva. Esto sucede cada ciertos momentums en nuestra realidad y hay que aprovecharlo. Simplemente comparto esto para que todos podamos utilizarlo siempre para el bien común. Esto quería comentarles. Tomémoslo livianamente. No nos tampoco lo tomemos como algo que tenemos que hacer como obligación. Simplemente, si hay resonancia, pues hacerlo, sentarse, diseñar en un papel, sentarte, darte un momento en estas horas venideras para poder diseñar lo que tú quieres vivir. Tus metas, tus sueños, tus objetivos, todo lo puedes hacer porque el embudo está abierto para poder manifestar con una mayor contundencia y facilidad. Eso es lo que quería comentarles. Así es que disfruten este portal de cierre porque de aquí a nueve años nos volvemos a topar con otro portal 888 pero totalmente distinto porque este portal es único e irrepetible.